Lo que tenga que hacer por nosotros, daré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti, tocó fondo en mi vida Escucha Can't avoid it, can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door, it'll chase you, love Ni me queda solo, agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor, he luchado con vigor Oh, you already know this love is all yours baby So take it, we've been here before you're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I believe the war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes Turn the lights on ¿Qué más hago? Es mi posición en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú Eres mi arena, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours baby So take it, we've been here before you're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente, jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir, que no haría por ti You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before, it's strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, baby And I can't do it like we do it Two kings Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Miren pa' acá ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Tú que te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entera Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me das solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otro vez Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me das solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me das solo pa' dónde vas Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda amar Pero hoy de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no conoce cada espacio de tu piel ¡Gracias!